¿Qué pasó señoras y señores? Saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra y hoy toca reaccionar a lo que fue ayer, el State of Play. Sensaciones encontradas, lo dejo claro desde ya. Pero antes de empezar, tengo que agradecer de verdad, de todo corazón, a la gente que eligió mi canal ayer para seguir en directo el State of Play. De verdad, más de 200 personas ahí viendo con nosotros, con los Vengadores, ahí en mi canal, pues este evento. Para mí, sinceramente, joder, solo tengo palabras de agradecimiento. Y tengo que tener en cuenta de que hay cientos de canales, pues dando el mismo evento, canales más grandes, por supuesto los canales oficiales de PlayStation y ustedes, pues me habéis elegido a mí. Y eso, me llega a la papa. También hacer una mención especial a la gente que sea yo miembro del canal, ¿vale? Esto yo lo hice un poco a modo de coña, pero ahí están, activados, ¿vale? Pues para agradecer también a esta gente que sea yo miembro, para agradecer también a todos ustedes en general, para agradecer el apoyo, en marzo voy a sortear un nuevo videojuego en el canal. ¿Qué videojuego será? Lo elegirán ustedes en una encuesta. ¿Cuándo harán la encuesta? Ah, adivina, ya saben. Así que a suscribirse y a darle a la campanita para que se enteren de cuándo hago la encuestita. ¿De acuerdo? Ahora sí, yo soy el Pate y esto es Videojuegos y Movidas. ¡Vamos allá! Pues sí, señoras y señores, toca reaccionar a lo que fue ayer el Play, el Stetop Play este. Tengo que decir que a mí personalmente me dejó un gusto amargo. No me terminó de gustar, no. No, qué cojones, no me gustó, lo vi flojo, ¿vale? Tuvo sus cosas buenas, por supuesto, pero yo me esperaba más. ¿Por qué me esperaba más? Pues porque estaba haciendo una semana, digamos que difícil, ¿no? Para la comunidad, para el panorama Sony, ¿vale? Es verdad, es así. Days Gone para PC. Yo ya he dejado claro que esto a mí me la pela muchísimo, pero esto es algo que ha dividido muchísimo a la comunidad, ¿vale? Y luego, para mí esto es muy, 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 muy importante el tema de Japan Studios. Hay que recordar que, bueno, se han ido un par de cabezas visibles y muy importantes de este importante estudio de Sony, ¿vale? Y el día de ayer ya en Twitter está corriendo como la pólvora, pues que esto se va a disolver, ¿vale? Que Japan Studios se va a disolver y esto es una puta mala noticia, ¿no? Lo siguiente, si se disuelve esto, se disuelve parte de la personalidad de PlayStation como marca, ¿de acuerdo? Esperemos que esto no sea así y que, bueno, que haya cambios, como hay en todos los estudios, ¿vale? Que haya cambios, pero que llaman estudios, pues sobreviva y siga muchos años dándonos títulos como los que nos han dado, títulos llenos de personalidad, ¿vale? Entonces, claro, venía este este dos play y con este este dos play, pues yo sinceramente, pues decía, joder, seguro que enseñarán algo para que los ánimos vuelvan a subir, porque yo sinceramente, después de esta semana, pues, noto, ¿no? Mi parte Sony, pues noto que me hacía falta algo más. No voy a decir que el evento fue una mierda, ¿vale? Ni me voy a poner en plan dramático, pero sí que es verdad que para mí faltó algo. Yo soy muy exigente y lo he dicho siempre, soy exigente con Microsoft, soy exigente con mi Nintendo y por supuesto con mi Sony, esto es así, hay que exigirle y no hay que perder esto, ¿vale? Bueno, lo primero que nos enseñaron fue el Crash Bandicoot 4, ya, pues, la versión de PlayStation 5 mejorada, 60 frames por segundo, tiempos de carga rápido, 4K, ¿vale? Bien, y luego de Returnal, de Returnal que ya nos habían puesto un trailer, ¿vale? Yo pensaba que no iban a tocarlo en todo el este dos play, pero sí, tocaron el de Returnal, no mucho, no mucho, no insistieron mucho, vimos un pisco de gameplay y demás y, bueno, estuvo bien, ¿vale? De hecho, Returnal es uno de esos videojuegos que a mí, sinceramente, me llaman bastante la atención. Cada gameplay que veo me gusta más, ¿vale? Y me siento muy atraído por este Roguelic, o Roguelic, o como se diga, ¿no? Bueno, luego, es lo que digo, ¿no? A mí es que yo pongo muchas coincidencias con el Nintendo Direct, no me gustan las comparaciones, pero para mí son bastante parejitos lo que ha sido este, este, este top play con el Nintendo Direct. Si bien es verdad que este, este top play queda un poquito por encima por lo que diré después. Pues, bueno, pues el Gnaut, el Knockout City este, el balón prisionero, ¿vale? El fornite de las pelotas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Luego pusieron el Shifu, ¿vale? Que es un título, pues, eso, el típico yo contra el barrio, un Shifu Rage, ¿vale? Pues del siglo XXI, ¿vale? Con una estética bastante buena, ¿vale? Bastante bonita. Yo creo que el juego a mí me llamó bastante la atención. Es un juego, pues, eso, va a ser, va a ser, creo, 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 que va a ser multi-plataforma. Y, bueno, llegará a PlayStation 5 y PlayStation 4, pues, durante este año. Luego, eso, el Indies, ¿vale? El Hermachine, ¿vale? Bien. Yo qué sé, el típico juego que yo jugaría en el Game Pass. El Five Nights at Freddy, también nos enseñó, pues, un poquito de gameplay, ¿vale? A ver, esto es un juego que ha sido un fenómeno durante muchos años, ¿vale? Y es un juego que mucha gente, pues, lo está esperando, ¿vale? A mí, personalmente, no me gusta el Five Nights at Freddy's este. Pero, bueno, enseñaron aquí un poquito de este título. Y luego, para mí, esto es lo que digo yo que mejora lo que fue el Nintendo Direct, ¿vale? Es el Oddworld Soulstorm. Storm, perdón. Bueno, videojuegos, ¿vale? De Ape, ¿vale? Que va a tener, pues, una versión mejorada para PlayStation 5. Que va a llegar el 6 de abril, PlayStation 5, PlayStation 4. Y que va a formar parte de PlayStation Plus, ¿vale? Este es el refrito de Sony, por decirlo de alguna manera. A ver, que este juego saldrá en más plataformas. Pero, lo que el Nintendo Direct fue el Zelda, ¿vale? El Zelda de la Wii, ¿vale? El Zelda de los Pelícaros, ¿vale? Pues, aquí es este, el A-Body 6 II. Super vitaminado. Porque este iba a ser, esto iba a ser un, esto iba a ser un juego que era un remake. Pero es que al final se les fue de madre, pues, era un montón de cosas nuevas. Y al final es un juego nuevo, ¿vale? Pues, va a venir al Plus en abril. Lo cual, joder, es una puñetera buena noticia. Aunque, yo voy a ser, claro, esto no es gratis. Esto es para los que tengan el Plus, ¿vale? Yo no voy a decir, ¡Coste, cero! Yo no voy a decir, yo voy con la verdad por delante, ¿vale? Estuvo bien, eso estuvo muy bien. Luego, tuvimos el Kena. Sin duda, para mí, la estrella del evento. El Kena, cada vez que sale algo del Kena, yo me quedo prendado. O sea, es un juego precioso. Además, tenemos la fecha. Va a llegar en agosto. Y llegará, pues, el 24 de agosto, para ser más exactos. Y sin duda, para mí, esto es lo que ha salvado el evento, ¿vale? Junto con el Final Fantasy VII Remake. Que ha anunciado mejoras gratuitas para PlayStation 5. Las pudimos ver en el directo. Algunas de esas mejoras. Y también con personaje nuevo. Y con un nuevo episodio. Desconozco. Si a modo de DLC tendré que mirarlo después. ¿Vale? Donde, bueno, va a estar centrado en Yuffie. Por cierto, paréntesis. Ayer tuvimos un repalón de proporciones épicas. ¿Vale? Proporciones épicas de Vengadores Cuñados. ¿Vale? En el directo. Cosas del directo. Realmente tuvimos un repalón de proporciones épicas. ¿Vale? Ya esto lo hablaremos después en Vengadores Cuñados por la noche. Pero que lo sepan. Estuvo bien. Esto tiene que quedar un poco para la memoria, ¿no? Somos humanos y todos nos equivocamos. Lo dicho. Final Fantasy. Pues que va a tener eso. Mejoras y demás. De resto ya, más nada. ¿Vale? Esto es lo que tuvo el evento en sí. Creo que en seis minutos y pico te lo he resumido. Esperaba más. Esperaba más. Joder. Yo creo que si dijera lo contrario estaría mintiendo. Y estaría faltando a uno de mis principios básicos. Que es decir lo que siento. Decir mi opinión sincera. Yo no voy a ser como otros. ¿Vale? Que van a defender a capa y espada eventos de mierda. Hablo de Showcase. De Xbox. Hablo de Nintendo Diaries del otro día. Coño. Eventos que, joder. En Nintendo Direct, tío. Llevábamos un montón de tiempo esperando algo. Y la verdad es que eso fue para mí un calletón sin mano. Bueno, y luego, pues este, 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 este top play. Pues, oye. Es que Sony viene de un año 2020 muy bueno, ¿eh? Y para enmarcar. Pero la historia del 2021 está aún por escribir. Que no pinta mal. No pinta nada mal. La gente que diga que PlayStation no tiene juego. Pues que se mire el ombligo primero. ¿Vale? Porque yo he estado viendo las redes sociales. He estado viendo a mucha gente en Twitter. Ridiculizando esto. Gente, pues, que van con el estandarte de Xbox. ¿Vale? Somos Xboxes. Pero luego no son Xboxes ni nada. Eso no son Xboxes ni nada. O sea, esa gente están todo el día mirando lo que hace PlayStation. En vez de mirar lo que realmente no son Xboxes ni nada. ¿Vale? Y están ahí. Tío, en serio. Mírate el ombligo. ¿Vale? Y a la gente de Sony. A los colegas. A la gente de la crew. Que no caigan en estas peleas tontas. ¿Vale? Y decirle lo mismo que yo. Mírate el ombligo tú, tío. Y luego mira lo demás. ¿Vale? Mira, mira, mira. Antes de mirar la paja del ojo ajeno. Mírate la viga que tienes metido en el ojo. Metía hasta el cerebro para adentro. ¿Vale? Porque agüita. ¿Qué es lo que tiene Xbox ahora mismo? Ahí dejo la pregunta. ¿Vale? Entonces, claro. A nosotros lo que haga Xbox nos la suda. Porque también he visto mucha gente diciendo. Bueno, pero es que el equipo no tiene nada. Da igual. A ti como a Sony lo que haga Xbox te la suda. Vamos a exigirle a Sony. Porque lo que está pasando con Japan Studios. Si esto al final es real. Que se va a la mierda Japan Studios. Se va a una parte importantísima de la marca Playstation. ¿Vale? Tenedlo clarísimo. Tenedlo clarísimo. A mucha gente los juegos de Japan Studios se las sudarán. Pero a los que realmente, creo yo. A los que nos gusta realmente la marca Playstation. Sabemos. Somos conscientes de que Japan Studios forma parte. No solo de la historia. Sino de la personalidad de la marca. Así que eso. Yo no voy a mentirte. A mí, sinceramente. El evento no me llenó las expectativas. Ustedes en la caja de comentarios. Por favor. Dejarme si les gustó o no. ¿Vale? Tampoco me voy a poner dramático. No ha sido una auténtica basura. Tampoco. Pero como no lo puede tampoco el Nintendo Direct. Sus cosas rescatables. Pero es que realmente. Eso. Nos quedamos un poquito a medias. Pero también hay que decir una cosa. Ojo. Esto es la primera mitad del año. Se ha enseñado. La primera mitad del año. Luego vendrá el E3. Si es que hay E3. O el evento de verano. ¿No? El Stick of Play de verano. Vamos a ver. Ojalá que haya un E3. Aunque sea digital. Luego vendrá el E3. Y en el E3 pues dirán el resto del año. Y seguramente parte del año que viene. ¿Vale? Hagan lo que hagan. Siempre va a estar mal. O sea. Si dicen cosas de muy a futuro. Humo. Si dicen lo que va a venir en los próximos 3 o 4 meses. Es una mierda. ¿Sabes? O sea. Hagan lo que hagan. Realmente siempre va a haber gente que proteste. Yo sinceramente. Creo que faltó algo de humo. ¿Sí? Algo de por ejemplo. El Gran Turismo 7. O sea. Muéstrame el Gran Turismo 7. O sea. Me acabas de decir que será 2022. Ok. Me la como. Pero dime. Muéstrame un gameplay. Yo que sé. Muéstrame algo del Gran Turismo 7. Que salga alguien diciendo. Estamos trabajando duramente en Gran Turismo 7. Va a ser un pepino de la hostia. Va a estar con la realidad virtual. Y yo que sé. Véndenos un poco de humo. ¿No? Yo que sé. ¿Sabes? Y ya está. Yo sé que mucha gente esperaba. Esperaba algo de Ragnarok. Pues sí. ¿Por qué no un vídeo de Ragnarok? Evidentemente. Es lo que digo. ¿No? Están guardando para la segunda mitad del año. Seguramente. Pero bueno. Yo hablo sobre este. No del año que viene. Yo hablo de este. Y este. A mí. Las expectativas. No me las colmo. Usted en la caja de comentarios. La opinión. Yo lo que siempre digo. La vida es meter la moneda de la cara a partir. Hasta la última vida. Este es el canal del Patio. Vídeos juegos y movidas. El canal de ustedes. De la crew. Recuerda que aquí tienes un vídeo muy interesante. Y que aquí. Te puedes suscribir. Vídeo interesante. Suscríbete. Vídeo interesante. Suscríbete. Vídeo interesante. Suscríbete. Y más al canal. ¡Besos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!